Para todos mis amigos, con mucho cariño este tema Hay la joda, hay la forma, vamos Quisiera contarte cuanto te quiero linda Georgina Y que sin tus besos, sin tus caricias no se que hacer Desde aquella noche cuando me decías que era solo mía Voy yo soñando tener la alegría de volverte a ver Voy yo soñando tener la alegría de volverte a ver Te besaré con gran pasión, todo mi amor Te entregaré, linda Georgina Con tus caricias, toda mi vida a tu lado Yo estaré, amándote mi amor, amándote Alberto y sus diamantes, santiagueño Quiere agradecer, apolearse Gracias por la buena onda Quisiera contarte cuanto te quiero linda Georgina Y que sin tus besos, sin tus caricias no se que hacer Desde aquella noche cuando me decías que era solo mía Vivo yo soñando tener la alegría de volverte a ver Vivo yo soñando tener la alegría de volverte a ver Te besaré con gran pasión, todo mi amor Te entregaré, linda Georgina Con tus caricias, toda mi vida a tu lado Yo estaré, amándote mi amor, amándote Te besaré, amándote Te besaré con gran pasión, todo mi amor Te entregaré, linda Georgina Con tus caricias, toda mi vida a tu lado Yo estaré, amándote mi amor, amándote Amándote mi amor, amándote Amándote mi amor, amándote